Más que nada interiorizarme un poco en lo que es la gestión cultural, saber qué es lo que necesita la gente para poder organizar un evento cultural y bueno, antes que nada formarme porque la verdad no estoy muy al tanto, entonces tener una idea antes de tratar de organizar algo sobre un tema cultural. Pero bueno, vamos a ver de esta charla que surge y la verdad tengo muchas ganas y las expectativas son buenas, así que bueno. ¿Usted está realizando alguna actividad vinculada a la gestión cultural o lo piensa en el corto o mediano plazo? No, no estoy, o sea mi trabajo no tiene nada que ver con gestión cultural, pero bueno, quiero estar al tanto y ver qué es lo que surge y la verdad me interesa el tema cultura en general. ¿Qué le parece esta propuesta de la Universidad Barrial? Muy interesante, la verdad tiene muchísimos talleres, es muy interesante, ya el año pasado se hicieron muchísimos cursos y talleres y este año por lo que vi hay muchísima gente anotada, la verdad está buenísimo para la gente, yo por ejemplo soy grande, ya no voy a la universidad quizás por el tiempo o por otros temas, pero está muy buena la idea. Gracias. 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 Gracias.